Hola que tal, muchos hermanos me han pedido un tutorial para poder cantar, entonar la canción La Casa de José Holguín. En este video les muestro los arpegios y los acordes que vamos a utilizar para este canto, esperando que sea de bendición para sus vidas y que esa participación especial en su iglesia sea de mucha bendición. Este canto se va a escuchar muy bien si se canta solo, si se canta en compañía de otra guitarra o inclusive también si se acompaña con los demás instrumentos. Ok, para este canto vamos a utilizar Re mayor, Si menor, Sol mayor y La mayor. Solo esos cuatro acordes. Pero también vamos a utilizar Sol con su forma con cejilla. Y La también con cejilla. Esos son los arpegios que se tienen que hacer, son tres. Lo voy a hacer con el pulgar y el índice solamente para que se pueda apreciar mejor. El primer arpegio sería este. Solo tres cuerdas, de abajo hacia arriba y de vuelta. Y cada dos acordes haciendo un silencio. Entonces se escucharía así. El siguiente arpegio sería así. Con el pulgar hacemos la desde la cuarta cuerda, desde la cuarta cuerda hasta la segunda y con el índice la subimos de la primera hasta la tercera. Así. Y se escucharía así ya. El tercer arpegio sería como una combinación de los dos anteriores. sería así. Y en el segundo acorde. El tercer acorde. Y en el cuarto acorde. Y se escucharía así. Dios hizo en mi cuerpo su templo sagrado, divina morada, al Espíritu Santo. Dios hizo en mi cuerpo, divina morada, al Espíritu Santo. Dios hizo en mi cuerpo, divina morada, al Espíritu Santo. Dios hizo en mi cuerpo como una arma corta, asociende morada, al Espíritu Santo. Dios híritu Santo. mora y el salvador, pero ahora mora y el salvador, Dios hizo en mi cuerpo su templo sagrado, que enamoraba al Espíritu Santo, ya no tengo miedo, Él está conmigo, ya no temo a nada, Él vive en mi corazón, y ahora mora y el salvador. Se los advertí que no tenía buena voz. Si te pones a hacer estos arpegios, al mismo tiempo pones la canción y te vas a dar cuenta que es muy parecido. Un saludo para el hermano José Elguín, si es que está viendo este video. Gracias a Dios por su vida, por este canto tan bonito. Gracias. 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 Gracias.